Bueno, hemos hablado que en la armonía hay una técnica que se llama como cliché, en que consiste en colorear un acorde, en este caso vamos a hacer un coloreo por decirle así, o sea un movimiento de una de las voces del acorde, vamos a tomar do menor que todos lo conocemos, bueno en estado fundamental, do mi demol y sol, este es el acorde de do menor triada en estado fundamental, bueno entonces tiene una fundamental, una raíz, una tercera menor y una quinta, voy a colorear uno, descendente, miren entonces voy a colorear uno, uno colorea séptima mayor, séptima menor, seis, ¿entendido? sigue siendo do, entonces lo que voy a hacer es esto, sigue siendo do, entonces en el tumbado se utiliza mucho esto, esta técnica, perdón acá, perdón acá, y todo eso es un do menor, bueno, ahora, si paso al grado, al bemol siete, ese siete es mayor, pero con una séptima menor, entonces la séptima menor está un tono debajo de la raíz de ese acorde, en este caso si demol, la demol es la séptima menor, entonces juego cromáticamente, si, digamos que esto es algo muy elemental, entonces lo voy a hacer un, dos, tres, y la otra es la rítmica, bueno, esa es una forma de hacerlo, otra forma es utilizar la séptima menor del acorde, do menor, voy a hacer do menor siete, entonces voy a jugar con el do menor siete, como si fuera el do menor seis, o un fa siete, o un fa nueve, entonces uno hace así, en este miren, o un fa nueve, entonces dos, o puedo jugar con la novena, si, inversiones, si, aquí hago do menor siete, y aquí hago la novena la quinta y la séptima menor entonces mejor eso es lo que miren los intervalos ¿no ven? las demás voces se quedan hay muchas formas de hacerlo ahora cuando yo esté en dominante en la dominante juego con el grado anterior o sea por ejemplo si yo estoy en si demol ahora hago la demol y si estoy en el primer grado puedo utilizar el bemol 7 también de paso ¿entendido? entonces miren lo que me va a resultar do menor, si bemol, do menor, si bemol ahora si bemol, la bemol, si bemol entonces ¿qué estoy haciendo ahí? do menor, do menor, do menor, si bemol si bemol, entonces voy a colorear entonces me va a quedar así do menor, si bemol bueno, ahora voy a utilizar inversiones estado fundamental versus primera inversión entonces me da otro color bueno bueno hay muchas posibilidades de colorear eso entonces preprocal y pachanguero miren taran, taran, taran entonces aquí estoy haciendo el quinto grado sol, si, re, sol y juego con la séptima menor oh, la novena bemol que es de la, de la, de la tonalidad no sexta miren do menor seis cambiar de quinto todo esto es do menor todo esto es del primer grado es como jugar como colorear ¿para qué? pues para no hacer monótono esto miren tan, 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 tan porque suena muy pobre tan, 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 tan ¿lo ven? si hago esto así suena como garzón y collazos si si lo ven o sea muy triádico muy consonante si esa es una forma entonces lo otro es bueno aquí estoy haciendo la segunda inversión que es la que más se toca eso cuando empieza así porque empezar con la primera inversión no es muy común vamos a jugar la tercera o sea como cliché ese sería un solo una segunda una nube o sea como color como cliché en cambio aquí juego en cambio aquí juego o o puedo jugar me parece una segunda menor ahí ¿no? es un poquito fuerte bueno es que todo esto viene de la armonía del jazz si acerca de la campana de mano o también conocida como cencerro porque el timbal tiene otro tipo de campana más brillante esta es la campana de mano o de mambo perdón de mambo la del timbal esta es campana de mano hay varios tipos unas más agudas otras más graves etcétera entonces hay un patrón ¿si? para la clave 2-3 entonces ya sabemos que la clave 2-3 comienza con un silencio de negra voy a escribirlo acá lo vamos a tocar entonces aquí la campana empieza a tiempo y la clave empieza en silencio y hace ta-ta ¿si? aquí hace silencio y aquí hace mire que coincide negra aquí con corchea coincide con esta silencio y hace aquí 2 contra 1 esta es la clave 2-3 vamos a tocarla ¿alguien tiene la clave ahí Camilo? vamos 1-2-3 4-1 esa es la clave 2-3 ¿qué relación tiene esta clave con la campana? es así cuando veas la cabeza hacia abajo corresponde a la nota más grave o sea la campana tiene digamos dos planos sonoros o tres o varios pero los que más se utilizan son boca o sea más acá ah la tomamos acá la tomamos aquí y y y la y es el movimiento va a ser así o sea que ella venga y yo con el golpeador largo entonces va a ser así no la vayan a tener quieta así es posible que sola suene un poquito fuerte pero bueno para que la escuchemos bueno entonces la idea es así este corresponde acá a la boca y este aquí al cuerpo al agudo miren acá miren entonces voy a hacer to ti to ti to ti to to ti to ti y repito en forma de obstinato lo que vulgarmente decimos hasta el lunes bueno hasta el lunes quiere decir que pues que continúa que es una marcha entonces lo voy a tocar lento bueno y ahora lo hacemos con la clave o vamos a hacerlo con la clave yo voy a empezar a tiempo y Camilo hace un silencio de negra un dos pasate ok este es para poder muy bien para que vean eso no pues para que se vea el movimiento campana de mano en clave dirección 2-3 y la clave a ver muestra la clave Camilo la cámara ok muy bien estas son las claves y este es el patrón de la clave en 2-3 y este es el campaneo vamos a tiempo 1-2 1-2-3 y entonces si coincide si coincide mire o ¿lo ve? coincide a a acá coincide entonces en ese momento ya yo digo ah yo estoy en clave 3 y aquí los dos coincidimos a tiempo cuando él hace a yo voy aquí a tiempo ahora no vamos a entrar en 2 y nos vamos a entrar en 3 entonces te va a entrar pa 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 y yo voy a entrar yo voy a entrar co-ti-ti 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 ¿entendido? y voy a entrar acá voy a entrar acá y dice 1-2-1-2-3 y muy bien ahora vamos a incluir una conga una base venga venga haganla ¿se la tiene? ahora el ensamble de la marcha que vimos la marcha o sea el tumbao del zombie de la guaracha o sea de lo que llamamos salsa y vamos a entrar en clave 2-3 bueno entonces yo voy a hacer campaneo y él va a hacer una marcha ¿listo? pues te va a hacer la clave 2-3 y dice así 1-1-2-1-2-3 y ok ahora vamos a hacer eso mismo entrando aquí a 3 ¿listo? 1-2-1-2-3 y mi dedo índice acá en la parte de atrás entonces la campana viene hacia mí entonces miren acá miren acá la tomamos aquí un poquito y este el golpeador este golpeador hacia acá lo tomamos acá entonces boca cuerpo acá entonces va a sonar así 1-2-3-y viene hacia mí y yo voy hacia él bueno 1-2-3-y eso es cuando al sol hay otros estilos de golpe que lo vimos en la clase pasada que era acentuar el segundo y el cuarto tiempo en dos corchazas o sea 1, tata, tata, tata ¿se acuerdan? entonces 1 no tanto en la boca no lo van a hacer 1 1, 2, 3, 4 1 para el oriza, para el caballo, etc esa es música ¿no? vamos a hablar ahora acerca de la marcha o el tumbado o la base en la tumbadora para el estilo del sol de la huaracha o del mambo o de lo que llamamos ahora salsa genéricamente entonces, la marcha si yo hago la marcha, el evento lo que va a sonar es esto tata, 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 corcheas corro, corro, corro esto esto es lo que va a sonar bueno hay unos códigos que ya conocemos que son el abierto que es el que más suena o sea, yo reboto un poco y reboto bueno hay un golpe que es difícil que es el famoso seco, quemado, slap ahora con este frío aquí una cachimada va saliendo ahí ese es el quemado el quemado, correcto hay una P de punta y hay una bajo bajo o que le llamamos U entonces los códigos serían U, P, T y A son cuatro entonces voy a hacer una marcha entonces vamos a hacer una marcha con la clave dos, tres a ver que pasa yo voy a hacer en el cuarto tiempo dos corcheas taca, 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 tiki taca, 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 tiki con clave dos, tres y luego lo hacemos con tres, dos a ver que pasa un, dos, tres, cuatro aquí ¿quién determinó la clave? no genérico aquí no hubo melodía no hubo armonía o sea que aquí nada no pasó nada vamos a hacer la clave tres, dos yo voy a hacer la misma marcha un, dos, tres y no pasó nada ahí no ¿si? hay un concepto de percusionistas que es lo que llaman el afinque es decir que coincida el golpe de la clave tres del cuarto tiempo con una abierta aquí en la columna entonces miren muchos percusionistas dicen que tocar en clave tres, dos es hacer esto vamos a hacer tres, dos un, dos un, dos voy a entrar a tiempo a tiempo un, dos un, dos tres y pa, pa, pa tres, dos tres, dos a tiempo un, dos, tres y miren miren coinciden miren coinciden hey ha 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 Ok, y si hay variantes Bueno, ese es un concepto Sin embargo, la clave la determina más Las líneas melódicas y las estructuras ritmoarmónicas En esta salsa, sobre todo es el timbal, el cascareo Y los campaneos son muy determinantes con relación a la clave Pero si yo en el martillo, en el bongo, hago martillo solo No pasa nada con relación a la clave El bongo si tiene unos repiques que van con dirección de clave Que lo veremos ya en la próxima clase jueves Entonces, lo otro ya es abrirse Vamos a tocar Abriéndose es la segunda ponga Entonces, hay varias formas Vamos a tocar clave 2-3 1-2-1-2-3 Y... 2-3-2-3-3 1-2-3-3 2-4-3-4-4-4-4-5-4-5-0-5-0-5-0-5-10-6TP2-5-5-0-4-5-0-5-0-5-1-4-4-5-0-5-0-5-0-5-0-2-0-5-0-5-0-5-0-3-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0 a la Bongo discalnaxp.com con relación a los tumbados ya aplicados al merengue dominicano hay otras técnicas aunque en la década de los años 60 y 70 se tumbaba mucho como los tumbados, los guajeos, los mutunos de la música cubana así por ejemplo lo mismo luego ya en los años 80 para acá ya ha habido otros tipos de tumbados voy a mencionarles este que ahorita aquí alguien propuso mire que estamos en sol menor entonces la armonía es primer grado y quinto grado y re7 ¿cierto? o sea primero y quinto entonces fíjense que empieza por el quinto grado yo hago re faz un intervalo entonces las rítmicas o sea entonces sería algo así o sea voy a hacerlo hago dos octavas ¿no? y ahí si hago como si fuera un tumbado y ahí si hago como si fuera un tumbado y ahí si hago como si fuera un tumbado